Yo soy un poupée de Syrah, una poupée de Sol Pero no, que va, que va, me animó muchísimo De venir, bueno, de animar Y la mayoría de gente se cree que es de vengar, no sé, igual suena más punky, ¿no? Pero no, no, nosotros venimos de un colegio de curas y de jesuitas y estamos muy a gusto con la religión Ojalá hubiésemos escogido un nombre que no tuviera dobles lecturas Yo cuando lo pensé, no lo pensaba en plan agresivo, sino al revés, que estabais defendiendo, o sea, si te pones ahí a pensar Defiéndese a las monjas Tampoco, tampoco somos tan religiosos como para vengar algo en nombre de las monjas De hecho, las monjas a mí me dan un poco de palo Puede que sea una pregunta trampa, nunca tuviera un teléfono, son tontos Correcta, muy bien, muy bien, amulla, amulla, hijo de puta Los primeros vídeos los editaba más bien como yo solo y entonces le daba la sorpresa Y se tiraba las manos en la cabeza en plan, pero salimos riendo, capullo Yo tengo las manos en, los dedos en la tecla, pero somos los dos Y él es más como el cámara Mon cœur es grave en mis chansons, poupé de cir, poupé de son ¡Vuala! Pues supongo que está entre Actimel y Danap, ¿no? Bueno, y Tom Hanks también Jesucristo, fundador del cristianismo Ahora nos sorprende con un nuevo proyecto BMW Messiah, el coche del hijo de Dios Messiah Pero en realidad sí, cualquier tipo de marca que se asocie a la francachela A la diversión entre jóvenes Estamos encantadísimos de vendernos ¡Vaya, este cómoda! ¡Mmm! Ha llegado la pizza Ha llegado Telepizza ¡Sí! Entrevistas, Ana Bollero Te metes pizzas en la casa La gracia en esto que tú dices es Imagínate que hay un tío con gabardina que está persiguiendo todo el rato Y no puedes dejarte atrapar Vas por callejones Te metes en un portal De repente está cerrado Tienes que picar El tío se va acercando Eso es un poco... Planteamos los... Los vídeos en general O sea, como un regateo Sí De un asesino En relación calidad-precio-uso ¿Qué os ha salido más rentable? ¿La peluca rubia o la mierda de plástico? La peluca rubia sin duda Es que la mierda de plástico Hombre, no sé Claro, la peluca rubia ha dado Claudia Y ha dado los abogados locos O sea, la puso incluso una perra ¿Sabes? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Nacho Vigalondo? Sí Sí, sí, sí Carlos Alices fue todo lo contrario a complicado Y de hecho, creo que fue la primera vez que trabajábamos con un actor de verdad Nacho Vigalondo que hace gamberradas como intentar vomitar ahí, tirarse pedos De hecho, se tiró muchos pedos Soy el Viga Eruptar, gritar muy fuerte cuando no hay que gritar muy fuerte Iros, venga, fuera Vamos, un desastre El graffiti, está muy claro El spray O sea, luego han salido programas mucho mejores y mucho más realistas Pero el aspecto de caca, de toda la vida El spray con el color marrón, no hay nada que lo represente mejor Corre ya Corre, corre con el dinero Cógelo, Jimmy Venga, toma el dinero, Jimmy Toma el saquito El filas El filas, sin duda Lo había pensado, pero el filas es muy buena opción Porque Miguel Noguera ya, él ya tiene sus cosas Proponer el filas, eh Miguel Noguera ya existe, antes de Venga Monjas en cambio el filas nosotros inventamos al filas tiene un filas en la polla todos los vídeos a partir de ahora podríamos vendernos como de los creadores de filas que habla muy rápido que tiene un timbre que es perfecto tiene un tipo de voz que podría servir como de dobladora de niños de estas pelis antiguas y de duendes tiene que decir entonces si no os voy a matar entonces si no os voy a matar ya está bien no entiende que hay un problema con los espacios de silencio y eso nos vuelve muy locos dice su frase y rápidamente ya está, ya lo he hecho ya está bien no sé cuente alguna aventura de estas que pasan por la casa bueno aventuras no tienes ninguna aventura fuerte cual la tienes bueno ahí Kina diga la finalidad hice un fallo hicieron una mesa muy bien puesta habían copas y teníamos que brindar pero había ni una botella para nada o sea que no sabíamos con qué brindar entonces le dije yo digo bueno si tenemos que brindar poner alguna botella aunque se eche porque si no esto no pita usted si graba una película ya no hace falta que haya dentro un líquido hombre tiene que haber algo o sea que además la actriz es la script la que controla yo voy diciendo pero y lo bien que se lo pasa lo que se lo pasa a usted pasando calor pasando de todo pero bueno y las risas que se reía un montón grabando el vídeo eso no lo dice este último no tanto pero bueno